Las fuerzas aeroespaciales rusas continúan golpeando muy duro a Ucrania, incluso a gran profundidad en su territorio, prácticamente con total impunidad, empleando la aviación táctica en forma de cazabombardero supersónico Suhoi-34 y bombas planeadoras que en esta ocasión han alcanzado un gran depósito de armas y municiones en Kharkov, causando una de las escenas más memorables del conflicto. Tal y como ocurre desde los primeros días de la guerra, las fuerzas ucranianas siguen ocultando armas y municiones en supermercados y otros edificios de aparente uso civil, dando origen a algunos de los capítulos más bizarros del conflicto, entre acusaciones ucranianas de que Rusia ataca objetivos civiles y la respuesta rusa, que demuestra mediante imágenes de reconocimiento que efectivamente se trata de objetivos militares legítimos. Es así que el día 25 de mayo de 2024, dos bombas planeadoras rusas impactaron el mayor hipermercado de Kharkov, registrándose un voraz incendio y múltiples explosiones secundarias debido a la detonación de municiones almacenadas dentro del edificio, siendo que en los videos posteriores al incendio, se pueden escuchar aún detonaciones secundarias, debido a que las armas dentro de este edificio seguían detonándose, por lo que inequívocamente se trataba de un objetivo militar legítimo. Por supuesto que las autoridades ucranianas han seguido denunciando que este fue un ataque contra un objetivo civil, mismas reclamaciones que han hecho eco en medios europeos y estadounidenses, donde las declaraciones de Kiev comúnmente son tratadas como una verdad absoluta. Sin embargo, los horrores que hemos visto en Gaza y el bombardeo indiscriminado de civiles por parte de la CFDI, ha llevado a que estas acusaciones de atacar objetivos civiles pierdan mucho impacto y mucho de su poder mediático en el pueblo de Occidente. Sin embargo, lo único cierto es que el tiempo se acaba para Kharkov, con los rusos cada vez más cerca y poniendo en peligro a la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y es que debemos entender que los últimos ataques rusos contra la infraestructura eléctrica ucraniana han resultado completamente devastadores, destruyendo por completo al menos la mitad de la capacidad de generación eléctrica de Ucrania y apenas dejando atrás una golpeada red eléctrica que ya no puede alimentar a la gran mayoría del país. Únicamente se han respetado las instalaciones nucleares, pero las subestaciones eléctricas siguen bajo ataque. De esta manera, la ciudad de Kharkov, con grandes parques industriales y militares, ha sido un objetivo prioritario, dejando como daño colateral a cientos de miles de civiles sin electricidad, agua potable y calefacción, que en este momento no es esencial para su supervivencia. Sin embargo, esta situación crítica se suma al alarmismo de Zelensky y sus generales, que advierten sin cesar a la OTAN que Kharkov será el objetivo de la próxima ofensiva rusa. Advierten que el frente está a punto de colapsar y que necesitan más armas, necesitan más ayuda o el malvado Vladimir Putin conquistará toda Europa. Y toda esta propaganda destinada al público occidental, inadvertidamente, ha llegado a oídos de la población local y ha causado auténtico pánico. Ya no tienen servicios básicos y ahora esperan que la ofensiva rusa caiga sobre ellos. Pero independientemente de si la ofensiva rusa ocurrirá mañana o dentro de medio año, lo que es cierto es que no se trata solo de una cuestión de percepción, pues el colapso de la defensa antiaérea ucraniana y las incursiones cada vez más audaces de la aviación táctica rusa pareciesen describir que la guerra realmente está llegando a Kharkov. Y esto ha provocado pánico entre los civiles. Por si este desastre no fuera suficiente, desde el frente de batalla en Kharkov, también se confirmó la destrucción de un batallón S-300 ucraniano y desde entonces las defensas antiaéreas ucranianas no han podido frenar los ataques rusos. De esta manera, hacia principios de abril de 2024, las formaciones ucranianas en Kharkov tienen como su principal preocupación los constantes ataques rusos contra sus posiciones, incluso en la retaguardia profunda, con ataques confirmados de la aviación táctica rusa a más de 90 kilómetros de la línea del frente o de la frontera rusa. Y es que para entender la magnitud de estos sucesos, es necesario comprender que la aviación estratégica, llámese bombarderos pesados o aviones de ataque especializados, como el MiG-31 Kinshal, siempre han podido cubrir toda Ucrania y mucho más allá, pero empleando armas y misiles de largo alcance. Sin embargo, debido a la densidad de defensas antiaéreas y sistemas antiaéreos portátiles enviados por la OTAN, la aviación táctica rusa no había podido incursionar más de 30 o 45 kilómetros en territorio ucraniano, valiéndose de armas guiadas como misiles y bombas con sistemas de guiado y planeo UMPK. Pero ahora la aviación táctica rusa, llámese aviones de ataque a tierra y cazabombarderos, están penetrando a más de 90 kilómetros de profundidad del territorio ucraniano, sobre todo en sectores como Kharkov, marcando una notable diferencia, pues las bases que antes se consideraban seguras, ahora están siendo objetivos de ataques rusos. De esta manera las posiciones defensivas ucranianas siguen degradándose con rapidez y ahora Kharkov se vuelve un oblast mucho más complejo de defender para Ucrania, con incluso cientos y miles de residentes ucranianos abandonando asentamientos fronterizos y poblados que ya no tienen servicios de electricidad y agua potable, simplemente volviéndose imposible su permanencia en estas regiones. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados, pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!